El primer congreso internacional de programación neurolingüística que se está llevando a un nivel mucho más grande. Tenemos 11 ponentes, son especialistas en cada área, en cada sector de nuestras vidas, como pueden ser en las finanzas, a nivel empresarial, a nivel personal, de pareja y también para las personas que quieren llevar o aprender programación neurolingüística y generar nuevas formas de pensar, estar un poco más o sumergirse en cómo funciona la mente, el cerebro y todo eso. Yo siempre estuve leyendo libros de desarrollo personal, quería alcanzar más cosas, pero sentía que la información que tenía no era suficiente. Ahí es cuando conozco la programación neurolingüística, dije esto tengo que aprenderlo, dónde están enseñando, dónde puedo estudiar y entrenarme para enseñar todo esto, porque me gustaba mucho enseñar. La programación neurolingüística, desde su historia, es un trademark, es una marca. Lo definen como el modelo de comunicación por excelencia para organizaciones, como una tecnología de éxito para alcanzar los resultados en todas las áreas de tu vida. En el 2018 ya está todo científicamente probado e incluso ya se ha generado como la corriente de la psicología energética y la psicología moderna que utiliza procesos de PNL, PNL avanzada, hipnosis, para generar procesos de cambio. Uno de los propósitos de hacer este evento grande es para proveerles, oye, el mundo está cambiando, hay herramientas que te pueden ayudar a cambiar. Quizás lo que te decía la sociedad, la cultura, no es necesariamente lo que a uno lo va a llevar a tener éxito. Los empresarios y los emprendedores tienen que entender que ellos están a cargo de su mente y paréntesis de resultados. Si ellos cambian, su empresa cambia. Si su forma de pensar cambia o se amplía o empieza a traer de diferente manera, entonces todo va a cambiar. Podemos estar hablando de PNL y de pensamiento positivo y que cambien, pero si tú realmente no tomas acción y no has logrado algo, es incoherente. El entrenamiento dura nueve días, ya es una certificación. Preparamos a las personas para que sean practitioners y especialistas en PNL avanzado. Las personas que ves aquí, muchos de ellos se han entrenado ya con nosotros, están regresando porque saben que pueden aprender algo más, siempre hay algo nuevo, siempre les tenemos algo nuevo, pero son personas que ya están cambiando la vida de otras personas. Es un efecto multiplicador. Tú tienes que hacer que ellos decidan porque es el mejor cambio. cuando ellos deciden, no lo que yo te puedo proponer, porque yo te puedo decir, haz esto, haz lo otro, pero lo único que estoy buscando es mi beneficio. Ayudar a las personas y lograr liberar y escuchar esa sensación o ver esa sensación de realización en la otra persona es como que, oye, lo tenemos que hacer. O sea, estás tan conectado con las personas que no te puedes permitir caer. Yo estoy contigo y vamos a trabajar juntos. Tú logras tu transformación y desde ese punto puedes transformar a varias personas.